¡Hola chicos! ¡Vamos a ello! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya está. Bueno. Temas de audio. Ya solventados. A ver. Primer problemón. Hay un problema. Es la Eurocopa. Se ha suspendido el partido. Que se jugaba ahora. A las 17 horas. A las 17 horas. Eso nos deja una nefasta noticia. Que nosotros. No tenemos vídeo para comentar. Ya está arreglado. Hola Candy. Hola Candy. Hola Candy. Hola Candy. Hola Candy. Bienvenida a este nuevo video. Están llegando cositas. Por WhatsApp. Pero luego las miramos. Bueno. Chicos. Se ha suspendido ese partido. Luego nos queda. Bélgica. Rusia. A las 8. A las 7 de la tarde. Se estará empezando ahora. En Telecinco. Mediaset. O 4. Cadenas. Se ha suspendido ese partido. Las que nos retransmiten. ¿Quién para vosotros es el favorito? Cadenas empata con Suiza. Y el líder será Italia de ese grupo. Y ya veremos qué pasa. Bueno chicos. Yo voy a empezar. Porque ya. Ayer se celebró el cumpleaños. Estamos de suerte. Hoy nos tomaron el pelo. No. 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 No lo veo. Hoy nos tomaron el pelo. Y no. ¿Me puedo hacer aquí una coleta? Aquí atrás una coleta. A ver. Me están intentando. ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Qué votáis? Sí o no. ¿Pueden ser cosas picantillas? ¿O no? Desmiéndamelo. Bueno. Vamos a irnos al. Al Eurotracks. Y porque si no me hago nada hoy. Porque hoy es un directillo de Chilis. Chili con Chili con Chili. Chili mexicano. He visto una luz hace tiempo en el Eurotrack. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal. No hay señal de vida humana. Y yo perdido en el tiempo. Perdido en otra dimensión. No estoy tan mal. Juego al póker con mi ordenador. Llamando a la tierra. Esperando contestación. No hay señal. Feliz estoy porque ayer fue un éxito. feliz estoy por tu apoyo por más apoyos que se reciben siempre y eso me hace estar feliz aquí está la naturalización como siempre pero aquí estamos como lo permitimos ayer íbamos a estar hoy no sé hasta cuánto tiempo voy a estar pero si me pongo ya los mandos de este europa y nada estoy súper feliz súper feliz chicos vamos a continuar por la península tenemos que hacer varios eventos de world track ahora tengo fresquito te encanta verme súper feliz pues a mí me encanta que tú también lo quieras bueno estamos en España en Españito vamos a ver qué nos pasa hoy que no es la gente gente guapa gente humilde gente decente gente mucha gente mi gente bueno hoy voy lento empieza yo no sé hasta cuándo voy a estar en el directo vale y a y 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 Perdón un momento a ver si este mando va Bien, ahí vamos Vamos haciendo, acabando de empezar y vamos a ver que rutas, que rutas va, mira voy a ir a Ciudad Real Ciudad Real que nunca ha ido ¿Tú qué tal? ¿Cómo va todo? Nos tomaron el pelo Disfruta del viaje Bueno hombre, pues eso está muy bien Cambiando de mando hoy para... ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Bien, la familia bien, siempre bien, gracias Estoy torpeo y cambié de mando Cambié de mando porque el mando que están usando es muy brusco para ciertas cositas Compártelo Compártelo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que no hayas tenido ningún accidente de esos como tuviste ayer. Y nada chicos, pues lo que pone del Twix abajo, pues ahí están mis redes también, aparte. Podéis disfrutar de mis redes. Y demás. Yo creo que hoy, pues es disfrutar de todo. Un poquito a poquito ya veremos lo que va saliendo. Vamos a ver qué pasa. A ver, que yo quiero ir a Ciudad Real hoy, así hago un poco, ni más si él no va a estar, pues... A no ser que se me conecte otra personita en esos directos y tenga la parte de España. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Suki, ¿quieres que está en algún modo de contrasecimiento? ¿A qué te refieres con eso? Gira a la derecha No importa, encontraré una nueva ruta En la rotonda, coja la primera salida Salga ahora ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Despiste! No me habéis dicho nada, nomás que cambié ¡Ay, qué despistado! Y yo mirando el chat, le digo el chat, todo eso Bueno, a ver, vamos a ver lo bonito que puede ser la zona que estamos visitando La Coruña, vamos a ir a Ciudad Real A Ciudad Real Que fue el destino primero de ayer Que después se canceló por el accidente Ciudad Real es un sitio donde yo también he estado Por eso quiero ir Ya hemos ido a Madrid, pasando por Barcelona Al Faragoza La Coruña La Coruña De otro... En la rotonda Dale Coja la primera salida Salga ahora A ver... A ver... Esto con el otro mando... Este mando comete más infracción Como Sansón Como Sansón ¿Os acordáis de Sansón? Que perdía su fuerza cuando le cortaban el pelo ¿Os acordáis? En la rotonda Coja la segunda salida Salga ahora Mantente a la izquierda Esté preparado para girar a la derecha Ya, pero me estoy acostumbrando solo a leer el chat Ya, pero me estoy acostumbrando solo a leer el chat No a ver la pantalla que me lo estoy dejando ¡Duricio! 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 La coruña de Coruña Es de Ida Real Pasando por muchas cositas Mi carro... Me lo robaron... Anoche... Cuando dormía... Si, si... Menos mal que tú me cuidas... Si tú no me cuidaras... ¿Qué haría yo sin ti? Muy pocas cosas... Muy pocas cosas... Muy pocas cosas... No es culpa tuya... Es solo mía No es culpa tuya... Veis lo que pasa en español que se ha que ir por este ¿Veis? Ahora todo izquierda, izquierda, izquierda Voy como si fuera a Madrid porque en verdad voy a Ciudad Real Por eso como te decía ayer cuando me puse la carga de Ciudad Real Decía si voy a pasar por Madrid Diré Gustavo pero si por aquí bajaste ayer Sí, porque ayer fui a Madrid, claro Y fui cerquita Me voy pa' Mallaca Me voy pa' Mallaca 700 kilómetros que vamos a hacer juntitos Un elefante se balanceaba sobre la tela de un araña Como veía que no se caía, fueron a llamar a tu elefante Dos elefantes se balanceaban 500 kilómetros que vamos a hacer juntitos 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 Bueno, veis que tenemos corte nuevo O trasquilado ¿Qué creéis que pasó? Trasquilación Cantó al ruiseño Cantó al ruiseño A la vida Nada, quien quiera ver Un blog de turismo Para ver sitios interesantes Que vaya al Facebook Que hay anterior Y que visite ese blog Que lo hemos hecho nosotros Diseñado por nosotros Y luego Quien quiera seguirnos en Twitter Para saber nuestras opiniones del mundo Que nos sigamos Bueno, pues aquí estamos recorriendo Carreteras nuevas 600 kilómetros que nos quedan con el camión Bueno, ahí tenemos la tienda para los componentos alimenticios Que esperemos que Podáis pedirle a la vendedora Que dentro de poco Aparecerá su nombre Recordad Para tener complementos alimenticios Para ayudaros a lo que necesitéis de complementos Que necesitas esa tienda El catálogo es en España, ¿vale? ¡Ahí! ¡Adiós! ¡Ahí que será lo que quiere el Nero! ¡Ahí! ¡Ahí! Mami que será lo que quiere el negro Bueno el 612 no nos queda Que le vamos a hacer Pisándole así como le pisamos Ya iremos Dándole chapatullazo Lo bueno es que estamos recorriendo Carretera Ciudad Real Pues no es cerca ni nada Solo que si vamos yendo Pues miren ya al menos Estamos haciendo una buena línea ¿Nos quedan sitios de España? Muchas Muchas Hombre claro Me gustaría por ejemplo que mi padre me dijera Gustavo pues en la carretera es igual O alguien que conozca la carretera me diga Luego miraré si te sigo Claro que si Nunca he dicho que no A ver si me acuerdo Tú me vas a hacer invitación ¿Verdad? Por Instagram Pues ya la aceptaré Y ya está Como moderador puedes tener en el chat Si alguien se pasa de listo Si ves algo que no se debe haber Puedes también poner anuncios Y esas cosas también se pueden Para que aquí Linus pues mejore un poco su economía Anuncios Anuncios de que tuyos O anuncios Pues podéis colocar barras comerciales Y me entra el anuncio Y con esos anuncios A lo mejor yo gano un patocéntimo 515 kilómetros Ya nos queda Son rotitas por España En este caso voy a Ciudad Real Nos quedan muchas ciudades Si chicos La verdad es que si Pero yo claro Yo voy a ir haciendo Las que pueda hacer hoy Sobre todo para dejar claro Que Las zonas que estamos descubriendo Pues están descubiertas El motor va sufriendo De vez en cuando Podremos dar mucha traya Que haremos Cuando dejamos ya La carga hecha Pues Y después Pues A la misma cositas Que haremos ¿Se revuelve directo o no? Una cosa última comprobación de nada porque se nos ha fastidiado una cosita y seguimos para adelante ¿Vale? Mami, ¿qué será lo que quieres negra? Mami, ¿qué será lo que quieres negra? Continuamos a ver, Dios mío, el motor ha sufrido, ha venido 400 kilómetros nos queman para llegar al destino ¡Pues no, no hemos hecho merienda! ¡No, chicos, no hemos hecho merienda! ¡No! ¡Destino! ¡Vuelve en el destino Ciudad Real! ¡Pum! Este episodio de fin de semana con Destino Ciudad Real ha sido patrocinado por Juan Palomo ¡Yo me lo guiso! ¡Yo me lo como! ¡Y al Linux le doy un durito! Por ahora, chicos, no tenemos patrocinadores ni sponsor Y diréis, Gustavo, es que queremos cosas ¡Linux también quiere cosas! ¡Y por eso dice que habrá sorpresas cuando las hallan en el canal! ¿A vosotros os gusta FIFA? Pues intentadlo Si os gusta la Fórmula 1, pues esta es en ningún sitio La Fórmula 1, pues habrá la semana que viene Y Eurocopa 1, pues hoy vamos a ver si después está el partido El partido de Italia de ayer me gustó Si, lo comento aquí de Chile, tranquilo, ya me gustó, lo vi Y yo, por ejemplo, el fin de semana con días como hoy, pues no se sabe cuándo haré directos y cuándo no La lente fresa se agorda, ¿no? La lente fresa se agorda, pues no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no a ver, el motor sigue sufriendo bueno, estas sorpresitas son claves bueno, 400 kilómetros nos faltan la ciudad real, ahí vamos Linus llega a la ciudad real, el terror de los conductores nada más, nada más, nada más Linus, 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 926 y ya con su vulcán en la ciudad real vamos llegando a la ciudad real, todos empiezan a temblar porque llega Linus a la pastilla y eso les puede enfadar vamos en un camión, vamos en un camión por favor, no por favor, vamos en un camión quien quiere participar, dura, dura quien quiere participar, dura, dura vamos a la ciudad real, vamos a la ciudad real vamos a la ciudad real, vamos a ver qué pasa Gracias. 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 Entonces exactamente esta parte pues es que en vender pues tenemos un buen doctor. a la izquierda chicos me voy a meter bajo la mesa y me voy a meter ahí ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya está Seguimos Ahora toda pastilla Toda pastilla Salte el cadero No tengo la ventanilla Muy poco cero Es mi domina ilegal Yo como fui un contrato No puedo parar, parar, parar Toda pastilla Salte el cadero No tengo la ventanilla Muy poco cero No tengo la ventanilla No tengo la ventanilla Yo como fui un contrato No puedo parar, 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 parar Horas del bocadillo Vaya bien Que me esperan No me están metidos No me asumo para mierda Comienza a funcionarme Con un robot que pega Con un chipón de miedo Y si se acaba el mundo ahí fuera Me la pela, me la pela Me la pela, me la pela Me la pela, me la pela Mantente a la izquierda Mantente a la izquierda ¡Venga! Veis Mamá Me la pela Me la pela Me la pela Jo對 Ah si galva no lindo No me la pela icho 3 No me has dicho Ya no me la pela Entonces sale un chiste Bueno, este es Jaimito Que va a... Este es Jaimito Que va a... Va en un avión Mamá, mamá Tengo que tirar el baño Mamá, le voy a tirar el baño No está ocupado Nada Hazlo y va y lo tira por la ventana En eso pasa una monja Y la pongo Será la rosa Será un caber Y jaimito por la ventanilla Será la mierda que yo cae Soy malo por no ver chistes Mantente a la izquierda No me gustó el chiste, ¿verdad? Si yo lo sabía, soy malísimo conmigo el chiste Miren, esta parte Para mí, por la autopista Me parece igual que el sitio Vale, quedamos ahí A ver, este sitio Yo lo visité hace... Como unos seis años Yo competía Cuando visité este sitio Eh... Competía manejando silla de ruedas Cuando visité este sitio Por primera vez, ¿vale? Y quedamos a llegar ahora Está cerca de Madrid Tente a la izquierda Sí Es verdad que Madrid ayer Lo visitamos de noche A ver, pero es malo, ¿eh? Yo lo digo Yo soy malo Mira, ¿queréis otro chiste malo de los míos? Salga de la derecha Este es Juan Cuchillo, ¿no? Juan Cuchillo Hay un español Un mexicano Un francés Y un holandés Y un español Vale Un par mexicanos En el hotel le dicen a te dicen Dice, ¿hay una habitación reservada para mí? Y dice, sí El mexicano Órale Órale, cuate Llega Vamos por Getafe y tal, ¿vale? Viene por la noche, ¿no? Llega el monstruo Soy el monstruo de los cuchillos Se tira por la ventana Viene el inglés Hay una habitación reservada para mí Y dice, sí Llega por la noche Soy el monstruo de los cuchillos Se tira por la ventana Así pasan todas hasta que el español Viene el español Le dicen Hay una habitación reservada para mí Y dice, sí Y por la noche va el español, ¿no? Le va a saltar Soy el monstruo de los cuchillos Y le responde el español Cumplé toda la cuestión Hacerme un bocadillo Qué malo soy, no malo el chiste, ¿no? No se ha reído en un año Está guapo la decoración, ¿eh? Estamos por las afueras de Madrid O sea, todo Esto, para que veáis Esto va llegando a los sitios, ¿no? Y se va viendo el monte A ver, Diego Yo lo veo bien recreado Por lo que me acuerdo del viaje Bueno, claro Porque se lo cuento yo Hombre, ya le echaréis de menos Cuando ya no Como ya no lo cuenta Ya le echaréis de menos Yo creo que sí Le echaréis de menos, ¿verdad? Vamos a Ciudad Real A ver si me acuerdo A ver si el sitio yo lo veo Yo no me hace mucho el chiste Es que no me hace chiste Le preguntamos a Google A ver si se hace un chiste Ok, Google Cuéntame un chiste Mantente a la izquierda ¿Cuál es el santo que se quita el nombre? ¿Ellos lo saben? El Sandwich Ok, Google Cuéntame un chiste ¿Por qué a los cocineros no les gusta bailar reggaetón? ¿Por qué a un cocineros no le gusta bailar? Reggaeton Porque lo suyo es la salsa ¿Les gustó? Ok, Google Cuéntame un chiste Ay, estamos mirando en Ciudad Real, ¿eh? Esperadme, yo ahora les cuento el chiste, ¿vale? Que estoy llegando, quiero ver si está igual, ¿vale? Estos sitios, ¿por qué digo? Porque yo de esto me debo engordar Porque yo aquí he estado Una de esas ciudades de España Que yo sí puedo decir Gustavo ha estado en Ciudad Real Yo sé que mi madre y mi padre dirán Gustavo, tú has estado en Tala Pero él va de pequeñito, yo no me acuerdo A ver, también Un destino que tiene muchas amigas para mí Es maravilloso Con mi abuelita De lo que me voy a acordar Cuando visite Y con mi tío, vamos a ser Vamos a ver si vuelve a su casa Parecido Chicas del mundo, irás a casa a molestarle Estamos llegando a Ciudad Real, ¿eh? Muchachos, mi hijo se siente Ponte en el agua en el trabajo Ah, sí, ¿qué hace? Nada ¿Ves el chiste? Salga a la derecha En la rotonda Coja la tercera salida A ver Pues sí, la verdad Sí, sí, me Sí está bien hecho A priori, ¿vale? A priori Yo fui Vine por aquí Hace unos años Ponte a la derecha Me acuerdo de este cartelito Salga ahora ¿Sabéis por qué me acuerdo? Mantente a la izquierda Por los carteles esos Te las roban cuando te dan Pero el poquito Por eso Mire, Gustavo, que puta Recuerde acordarte de un sitio Por eso Ese soy yo Ese es vuestro Streamer Este preparado para girar a la izquierda Streamer, streamer, streamer Vuestro Gire a la izquierda Y vuelva a girar a la derecha Gira a la derecha Acabamos Vuestro ¿No? Vuestra 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 Creo que en verdad A ver, esto está guapo porque sigo cumpliendo con mis labios Voy a ver qué ofertas me da esta compañía Castan Y hacemos esto porque así vemos toda ciudad real Hago esto porque así la tenemos ya hecha Tenemos desbordtrap hecho un poco más Y así Poste de tubería de eólica, ¿vale? Cuéntame otro chiste Dos soldados en una moto No se caen porque van soldados Habéis visto Yo voy a hacer un poquito más No se caen porque no se caen ¡Ah! Ah, no, no, no. ... ... ... Hora de conducir Bueno, Chris A ver Chicos Me gustó el chiste, ¿verdad? Ay, yo le van a gustar esos chistes Estos son malísimos Son más malos que tirarle un perro Un hueso Pero a ver Hago esta Porque sé que si hago tirarle Esto me va a permitir conocer más que la real No lo sé Pero sí me va a permitir Sí, de malos eran buenos, ¿no? Hombre, el mundo es un poco chiste Mira, por ejemplo Esto estamos haciendo En la rotonda Coja la primera salida Mantente a la derecha Ya estamos a 25 metros A ver, que es una pedazo ruta Ah, bueno, me sigue cantando Ahora que estamos Con la mosquitos Con la mosquitos Con la mosquitos Ahora que estamos Con la mosquitos Con la mosquitos Con la mosquitos Con la mosquitos El hogar de los baños Continúe en la derecha Y vuelva a salir a la derecha Salga a la derecha Gira a la derecha Aquí, ¿sabes qué no pasó? Y luego me lo pagamos En la rotonda Coja la primera salida Salga ahora En la rotonda Coja la segunda salida Salga ahora Gire a la derecha Y vuelva a girar A la izquierda Gira a la izquierda Pregă lobster ¡V现在 鱗kalbenea la derecha ان technica con nariz! ¡V realms! Esp 세o dann Salga Elhor Lo Hay De Chce General Chce 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 In Chce 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 Esperadme un momento Lo que haré el Chitara está por salir Os lo vuelto yo En primicia, pronto, pronto Pronto A ver chicos, estamos acostumbrados a que las cosas se hagan ya Y no, el canal de Chitara pues lleva su tiempo Y la verdad, no son problemas técnicos Son cuadraciones técnicas ¿Vale? A ver si os pensáis que poner un canal al aire De repente se hace todo más rápido Estoy preparado para girar a la derecha Linus, ¿pero tú por qué sabes todo eso? Porque Yo le pregunto por mi línea interna A Chitara, ¿por qué me interesa? Por algo le hago la publicidad Gente Claro, yo lo único que quiero deciros con todo esto que yo digo Es que estéis tranquilos Que ella me has olvidado de vosotros Aparte, ella siempre pide Pide consejos, pide ideas Para intentar que vosotros os lo paséis bien con ella en su canal ¿Qué tenéis que intentar vosotros con ella? Intentar darle mucho apoyo, mucho cariño, mucho respeto ¿Por qué me tenéis a mí? No lo sé Cada uno de ustedes verá También nos digo ¿Quién me tiene que respeto? Ni yo a veces No, pero yo sé que quiere decir Linus Nada, chico Tampoco Ni yo a veces Ni yo a veces No, pero yo lo sé Ni yo 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 Margar Has llegado a tu destino. Su guía de rutas ya está terminada. 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 Es lo que hay. Su guía de rutas ya está terminada. Su guía de rutas ya está terminada. Pasadlo bien.